¡Qué hermoso premio te llevaba! Sí, la verdad que no me lo esperaba. ¿Quién te avisó? ¿Viste el canal? No, yo no estaba mirando. Estaba mirando la película y justo un compañero me mandó un mensaje que había ganado un premio y me llamaba mi hija también avisándome. Así que... Rosa, ¿siempre colaborando con la cooperadora? Sí, siempre compramos rifas. Yo y mi marido también. Siempre. Bueno, Rosa, ¿qué me puede decir del apoyo de la cooperadora para el hospital? No, que está bien, por lo menos. Yo nunca voy al hospital, es rara la vez que voy, pero van mis gurisas y... ¿Viste? Yo tengo mutual, pero por ahí voy con ella y la verdad que está bien atendido, por lo menos. Por eso aportamos un granito de arena para eso. ¿Qué le diría a la sociedad de Ramírez en este caso cuando se necesitan este tipo de colaboraciones? Que colaboren más, porque realmente lo hacen para la gente que necesita. Porque, en fin y al cabo, todos vamos al hospital. Usted ha dicho una gran cosa. Rosita, que la disfrute. Bueno, Silvia, muchas gracias.